Los espacios en blanco de televisión son canales o frecuencias que no se están utilizando en algún lugar específico y se pueden utilizar para darle un segundo uso. En Colombia, cuando tú cambias los canales de tu televisor y te sale la pantalla en negro o un mensaje que dice sin señal, ese es un espacio en blanco de televisión. En este caso, utilizamos los espacios en blanco de televisión para llevar internet de banda ancha a zonas muy apartadas del país, desplegando redes que logran una cobertura de hasta 35 kilómetros. Estas redes se pueden desplegar muy rápido, logrando una amplia cobertura y unas velocidades muy altas. Esto sirve para llevar internet a zonas muy apartadas y de esta manera poder conectar escuelas, hospitales o incluso internet de las cosas. Los espacios en blanco de televisión se pueden utilizar para implementación de servicios de banda ancha inalámbrica, desarrollo de redes de sensores inalámbricos y para establecer redes de comunicaciones de emergencia. Los espacios en blanco de televisión son una oportunidad para conectar a Colombia.